Foto de Instagram Foto de Instagram, antes se rodaba en México, pero mataron a un cineasta y nadie se atreve a ir, dijo un miembro de la producción debido a los altos índices de inseguridad en la Ciudad de México. El rodaje de la película, Terminator 6, no se realizó en la capital del país. Ante dicha situación, se llevó a cabo un montaje de la Ciudad de México en calles de Madrid, con el fin de no poner en riesgo al equipo de producción. Antes se rodaba en México, pero mataron a un cineasta y nadie se atreve a ir, dijo un integrante de la producción. Durante los últimos 12 meses, al menos cuatro cineastas han sido asesinados en México. El rodaje de, Terminator 6, se lleva a cabo en Pueblo Nuevo y Lavapiés en la capital de España, donde los sets fueron transformados en calles de la Ciudad de México. Con información de Radio Fórmula Madrid Inseguridad Terminator, la revista Entertainment reunió al casting, donde reviven los mejores momentos de dicha serie que concluyó en 2012 continuar leyendo la reciente lista negra dada a conocer por Hacienda Muestra. A aquellas personas que adeudan más de un millón de euros continuar leyendo en septiembre y noviembre, Goku regresará a la pantalla grande con tres cintas. Los fanáticos recibirán una tarjeta coleccionable de Broly. Continuar leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!